Hola chicas, aquí de nuevo con otro diseño este diseño está inspirado en un diseño que hizo Laura Valgas en uno de sus videos, así que las que tuvieron la oportunidad de verlo y lo van a ver en mis uñas ahora cuando lo esté realizando pues se van a dar cuenta y pues obviamente quiero darle el crédito a ella porque no es un diseño original mío, sino es un diseño original de ella y quería dejárselo saber este color que estoy colocando es un tono gris claro es una mezcla que hice con un acrílico de la colección Pearl de Mia's Secret con blanco, para hacerlo un poquito más clarito y luego el color amarillo que ven ahí es Smile de mi Baby Collection que tuve a la venta, que ya pues no está disponible esa colección y ahora estoy colocando el tono Real Beige de Organic y luego voy a colocar esa mezcla verde que ven ahí es la Green Mint de Lully Snails una mezcla que ella realizó y y me la envió para que la probara y me encantó está preciosa es un verde menta pero sumamente brillante tiene destello muy bonito y de verdad que se las recomiendo chicas está divina ahí voy colocando el Real Beige para luego proceder a colocar el Smile que es un tono amarillo claro, amarillo pastel pero muy bonito estos colores que estoy utilizando son colores parecidos a los que utilizó Laura Vargas en su video y desde que yo vi el video de verdad que me encantó y yo dije pues dentro de mi yo dije yo tengo que llevar ese diseño por lo menos lo tengo que intentar hacer y de verdad que me gustó mucho ahora voy a utilizar los Nail Art Pen ese es en tono como bronce y voy a hacer como un estilo Maya una mallita en el área donde coloque el Real Beige no todas las uñas que yo traigo ahí llevan en la misma posición de los acrílicos que si llevan los mismos colores pero no están colocados en la misma posición y luego de eso voy a tomar el Nail Art Pen blanco y voy a hacer unos circulitos y unos espirales encima de donde coloque el tono amarillo indistintamente no tienen que llevar un patrón exacto coloque unos puntitos también luego de esto voy a tomar unos estoperoles que ahí me ven luchando para poder cogerlo y voy a colocar unos estoperoles con acrílico cristal unos en tono dorado y unos en tono como cobre un color cobre y también voy a adherir unos balines indistintamente donde queden por ahí y también ahora voy a realizar con la mezcla Green Mint voy a hacer como un bajo relieve un 3D encapsulado que va encapsulado y voy a hacer como una especie de de gotita o gajitos parecido a formar como una media flor no, no, le estoy diciendo lo que parece pero no es lo que quise hacer yo quise colocar los gajitos sin ningún patrón en específico sino ahí más o menos este color verde es lo que le da la intensidad al diseño a mi me encantó de verdad que me fascinó es como un tono verde menta pero tiene brillito está muy bonita la mezcla está preciosa la mezcla está preciosa hoy voy colocando diferentes gotitas de este tono verde disculpen ahí chicas que me salí de foco pero no es muy fácil estar enfocado haciendo el diseño y estar pendiente de la cámara para no tener que no salirse de foco pero ahí más o menos ya llevan saben más o menos lo que le estoy haciendo ahí estoy colocando lo que son los balines y luego de eso encapsule como normalmente pues estamos acostumbrados a hacerlo lime y pulí ahí están ya terminada una manita todavía me falta la otra mano que como ven traigo otro diseño porque todavía no me las he retirado y con la misma mezcla verde verde menta voy a colocar una perla un poquito grandecita y voy a colocar este cristal que no es flat no es un cristal flat es como picudito en forma de de conito o y lo voy a adherir con el mismo acrílico ahora voy a tomar el acrílico blanco y voy a formar una flor para dejarme guiar por esta flor que quiero hacer pues yo primero hago un pétalo a la parte de arriba y luego hago otro a la parte de abajo para dejarme llevar y tener una guía más o menos para que quede parejo lo que es la flor que no necesariamente tiene que ser así ni les estoy queriendo decir que es la forma correcta de hacerlo sino es la forma en la que yo lo hago y la que me gusta hacerlo porque así llevo un control de cuantas perlas voy a de acrílico cuantas perlas de acrílico voy a poner en en cada diseño y ahí esta perla que estoy haciendo este pétalo es sencillo es redondo las primeras dos que puse son pétalos picuditos y luego los subsiguientes pues son pétalos redonditos más pequeños porque quise hacer este tipo de flor así me gusta como queda y me gusta como se ve a la vez le quise hacer también el alto relieve un poco grande para que llamara también la atención con este tono blanco ya que lo que llevo son colores claros en la base así que para que el relieve pues sobresaliera y ahí les muestro ese gel que me llegó hace poquito que compre en ebay gel lina este gel es para hacer uñas en gel pero yo lo compre con lo compre para adherir lo que son los cristales y las piedritas y y las perlas que es lo que estoy adhiriendo en este caso lo compre para probar y les cuento pues que ahora al momento de editar este video ya llevo una semana y media con con este diseño y todavía las pelitas están en su sitio y el cristal también así que se los recomiendo que es bueno y es súper económico creo que me salió el potecito en creo que fueron en 1.40 1.50 algo así y el envío fue gratis y vino de China así que pues no se puede pedir mucho pero es buenísimo de verdad que si se los recomiendo para adherir no lo he utilizado para hacer uñas yo no hago uñas en gel no las he practicado aunque sería una de mis metas poder llegar a hacer uñas en gel pero todavía para eso pues me falta bastante pero si es muy bueno para adherir las pelitas o los cristales ahí estoy colocando una capita de protein bond para mejor adherencia de lo que es el finish gel que ahí les muestro chicas el finish gel que yo utilizo es el gel it de easy flow que muchas de ustedes me han preguntado que donde lo compro donde lo consigo y que si lo voy a tener a la venta no chicas no tengo planeado por el momento tenerlo a la venta pero lo pueden conseguir en ebay yo lo compro en ebay que es donde más barato lo consigo me llega en como en dos días y el brillo es extremadamente bueno me dura el brillo hasta retoque hasta mi próximo retoque dura el brillo intacto muy bueno y es súper económico creo que me sale en menos de 9 dólares y el envío también es gratis y me llega en dos o tres días antes de curar en lámpara ahí limpio el área de cutícula y curo por dos minutos en este caso estoy curando por dos minutos porque mi lámpara es de 36 watts si su lámpara es de 9 watts pues tiene que ser por lo menos de tres minutos en adelante y así pues queda terminado lo que es mi diseño espero que les haya gustado chicas y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima